Oye, compadre, una vez que salgamos nosotros, nano, 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 aquí estamos. ¿Funciona ahora? ¿Se escucha? ¿Estás seguro, weón? ¿Estás seguro? Muchas gracias a la gente que nos mandó y nos asesoró para esta vez sí salir con audio. Hola. Son jesuitas los que han venido también acá a apoyar el estallido social. ¿Qué le diría a todas las personas que no creen en un cambio de constitución? ¿Qué llamada hace usted al pueblo chileno? Hay que seguir luchando, hay que buscar la justicia para todo el pueblo, no solo para unos pocos. Y para eso la iglesia tiene que estar presente, para motivar, para incentivar los cambios profundos que necesita nuestro país. ¿El micrófono nuevo? Sí, lo compramos. Ah, menos mal, culiao. Puta el canal culiao cagao, weón. La veo en dita, Palomo. Muchas gracias por el apoyo, por la sinceridad. Yo no, siempre, hermano, veo tus videos. Te sigo en Instagram, culiao. Vemos que también el norte se hace presente en esta jornada. Sí, bueno, yo represento al pueblo Aymara para apoyar las causas macuche. No puede ser que todos los días muera un hermano en la Araucanía y los crímenes creen en esa impunidad. Nosotros los secundarios fuimos los que empezamos la revuelta social, acertamos los torniquetes, aguantamos los lumazos, los perdigones, la represión. Claro que sí podríamos votar, pues podrían votar los menores de edad. ¡El que nos salta el pago! ¡El que nos salta el pago! ¡El que nos salta el pago! ¿Cómo está, señora? ¡Eh, eh, 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 eh! Este es el partido político más grande llamado pueblo. ¡Acuente la prueba! ¡Chao, Piñera! ¡Chao, Paco! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi familia, mis sobrinos que tengo, yo siempre estoy motivado a salir para que ellos tengan un futuro mejor y que este país tan hermoso que tenemos salga adelante y que el día de mañana ellos puedan disfrutar lo que yo disfruto. ¿Cómo está, Chavo del Ocho, metalero? ¡Aquí estamos, Oliver Rock, puto! ¡Chao, Chavo, metalero! Un mensaje para todos los superhéroes que están acá en Plaza Ignidiana, tía Pica, chuspa y demás. Eh, que vayan a votar, que vayan a votar el 25 de octubre, apruebo todo el rato y nueva constitución, así que a votar nomás. Saludos para los pecadores, saludos para los pecadores. ¿Podríamos ver la verdadera identidad de Iron Man sin máscara? Eh, el... Ahí está Iron Man, se va. ¿Cómo es, Sebastián? ¿Cómo es? ¡Pura violencia, pura violencia! ¡Pura estamos matando a todos! Quedó bien pintado, ¿la municipalidad le pidió remodelar este? Sí, sí, quisimos apoyar a Alessandri puntando al caballo de nuevo. El balazo, el balazo, 72, 74, planteando agua con gas químico. El balazo también. El único que tiene agua es Chusco y Nueve. ¡Uni agua! En este mismísimo momento quiero mostrarles esta postal que hemos titulado como Esto no prendió desde el hermoso lugar, la Galería Cima, les mostramos a ustedes la manifestación absolutamente pacífica. Lo que nos sale en televisión, lo mostramos por nada. ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Gracias!